Más que un poco comentando Ey holaaaaa Ey hola como estan? Aquí yo yo, MacPo comentando Y esta es la tercera parte Que hemos encontrado una mina de esta ¿Está bien? Si, pero también hemos encontrado esta que es chudisima es tan jodida me encanta esta mina vale, vamos a mirar aquí vamos a mirar aquí vale, casi me voy a matar vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, hemos llegado Pero aquí hay agua, por si acaso Aquí no puedo respirar Vale, me he ocultado esta agua, pero no sé por qué Casi me ahogo, chaval Casi me ahogo Madre Mierda Es mi Mierda 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 Casi úng Ve En Te Ti T Mierda Hermana Vamos a bajar. Vale, hay más oro. Vamos a bajar. 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 Vale, aquí hay redstone. Vamos a bajar. 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 Gracias. No quiero morir, no quiero morir. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!